Hay un mito, hay una historia en la cabalgata del circo que se dice que usted tiene que exiliarse en México. Bueno, yo nunca utilicé la palabra exiliada. No fue exiliada. No la necesité. Usted se fue por voluntad propia. No. No. De una manera, hay muchas maneras de apagar faroles, ¿no? Entonces no me nombraban en ningún periódico, en ninguna revista. Era prohibido que alguien, un amigo así, se me arrimara. Y si no estaba prohibido ese, estaba la otra. En fin, que yo estaba sola en Buenos Aires. ¿Mucho tiempo duró eso? Pues para mí fue un mundo de tiempo. ¿Cuánto habrá sido, vamos a medir? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo habrá sido realmente? No puedo precisar esa distancia. O sea, la persona... A ver, sí se puede. Sí se puede, porque la última fue en 1946, que fue cuando salí, en el 46, salí directamente a Cuba con un contrato que me cayó del cielo. Este, un contrato muy, pero muy bueno. En ese tiempo era mucho dinero, ganar mil dólares por día. ¿Por día? Por día, por función. Por función. ¿Y es real el altercado, el supuesto altercado que usted tuvo con Eva Duarte? No hubo nunca ni cachetadas, ni palabras fuertes, nada. Pero mi disgusto era evidente. Era evidente porque yo era muy profesional, era la estrella de la película. Y Eva Duarte, porque yo conocía a Eva Duarte. Este, los libros que decían que estuvimos juntas, era con Eva Duarte. Ya después vino Eva Perón. Así que no, no, no. Pero de cualquier manera, esa partida del país, un poco... Tuve que salir, pero yo nunca empleé la palabra exigilar. Pero usted lo llama así como un gran favor. Un gran favor, la verdad que sí, porque he visto que ya el cine no caminaba. Es decir, había películas preciosas que se hicieron, con figuras nuestras aquí, pero que nunca salieron de Argentina. Y entonces, en cambio, yo así, saliendo, viajando, me hice estrella internacional. ¿Usted cree que...